Sube como las flores, la primavera Se queda esperando el verano, que no llegue Otra vida se crea, y te dejo, y te dejo dispuesta No olvides lo que te dije, sentados en la arena Una estrella se cae, mientras todas lo observan Eres eterna, mediante el monte nuestra Dulce primavera Dulce primavera Dulce primavera Dulce primavera